Muchas gracias, muchas gracias queridos compatriotas. Lo primero es pedirle las disculpas del caso. He visto mi llegada más temprano, pero el mal tiempo no nos ha ayudado. Porque no solamente es un tema de venir de Tarapoto a Posi, sino de Lima, cruzar la cordillera y llegar a Tarapoto. Entonces yo también tengo que regirme por el clima. Pero no he querido dejar de venir. Así como sé que aquí en Posi, esta es la primera vez que viene un presidente de la República. No quería quitarme ese gusto de venir acá y darles un abrazo, tomarme fotos con sus hijitos, caminar por ahí, conversar con ustedes. Eso es lo que quería hacer. Si me bajan un poquito los letreros porque quiero ver a la gente. Quiero ver cara. Ya he visto los letreros, ya lo leí, ahora quiero ver las caras a la gente. Así. Ahí quiero ver la cara. A ver, me la tapan a la señora tan guapa y ustedes la tapan con un letrero. Entonces, algo que he aprendido en la vida es que primero, nadie logra el éxito si no tiene el apoyo de otras personas. No hay nadie que haya logrado el éxito si sus padres no lo apoyaron para que tengan una educación superior o algún familiar o amigo le prestó plata para hacer una empresa, un negocio. Pero no basta eso para tener éxito. Hay que, uno, estar preparado para trabajar. Así que, eso es lo que hemos querido hacer nosotros. Trabajar juntos. Y Posi, como Rioja, como San Martín, es una región que puede tener éxito y lo está teniendo. Hace 30 años, qué cosa era Posi, qué cosa era Rioja, qué cosa era Moyo Bamba, Solitor. Eran zonas de violencia. Claro, los más jóvenes no lo saben. Ellos ya no han vivido eso. Pero los más viejos, los que han estado acá antes, los que han vivido en Aguajún, en Nuevo Cajamarca, y en todos estos lugares, Tocache, etcétera, ustedes saben cómo era, Paraíso, La Morada, Llanajanca, Nuevo Progreso, toda esa zona. Y cómo se ha ido recuperando poco a poco. Hoy día, eso ya quedó atrás. Hoy día, felizmente, nosotros no necesitamos dormir en el monte, por si acaso en la noche, llegue la violencia. Hoy día, dormimos en nuestras casas. Y ya tenemos otras preocupaciones. La preocupación de darle educación a nuestros hijos. De darle salud a nuestros hijos. De mejorar las carreteras, para que nuestros productos, como el cacao, el arroz, el banano, tantos otros productos de pan llevar y de agroexportación, puedan llegar bien a los mercados y podamos tener más plata. Ha cambiado la Amazonía. Y particularmente ha cambiado San Martín. San Martín no tiene canon. En todo caso, el canon es su gente. Y es lo que está sacando adelante a San Martín. Y para esto, nosotros, desde que llegamos a gobierno, decidimos trabajar la pacificación de San Martín. Tratar de extraer aquellos malos elementos que habían agobiado a San Martín. Y hoy día, estamos colocando comisarías, donde antes habían bases. Estamos llevando bancos de la Nación, para que nuestros compatriotas no tengan que ir a la capital de la provincia, a cobrar sus programas sociales, a cobrar su sueldo, etc. Hoy día, estamos construyendo puentes y estamos asfaltando carreteras. Activando aeródromos y aeropuertos, para darle calidad de vida a nuestra gente. Poniendo agua y desagüe. Donde nuestros compatriotas muchas veces se habían acostumbrado a vivir sin el agua y sin el desagüe. Nuestros hijos no tienen por qué acostumbrarse a eso. Ellos tienen que vivir mejor que nosotros. Por eso es que este es un gobierno de inclusión social. Un gobierno que desde aquí nos preocupamos por los de abajo. Porque son ellos los que van pagando siempre los costos de las irresponsabilidades y de la mala gestión de autoridades del pasado. Me hablan, por ejemplo, del colegio. Ponen su letrerazo del colegio. Yo ya lo vi y ya pregunté. Pero esa es una mala gestión de la autoridad que llevó ese proyecto. Porque puso el proyecto sobrevalorado. Al igual que el agua y el desagüe de Yurakyaku. También sobrevalorado. Por eso es que todavía no tienen agua y desagüe. Y por eso es que no tienen escuela. Como también el nuevo Cajamarca todavía no tienen agua y desagüe. ¿Desde cuándo está esperando el nuevo Cajamarca? ¿Y por qué? Porque o lo hacen mal a Drede o lo hacen mal por ignorancia. Pero lo hacen mal el proyecto. Y después piden la plata al gobierno. Yo no puedo soltar un sol si el proyecto no está bien hecho. A mí no me sobra la plata. Al gobierno no le sobra la plata. Tenemos que trabajar juntos y cuidar la plata. Es como la plata de ustedes. ¿A ustedes les sobra plata? ¿A nadie les sobra la plata? Entonces cuando me piden algo, tengo que ver para qué es. Porque ya hemos visto en el pasado cómo se tiraban la plata. Cómo se robaban la plata. Y al final no había el puente, no había la carretera, no había la escuela. No había nada de esas cosas. Y eso yo no quiero que pase en este gobierno. Yo soy nacionalista y soy patriota. Y he sido soldado y nunca he tenido otro patrón que no sea el Estado, que no sea el pueblo. Nunca he trabajado para empresas privadas. Siempre he trabajado como soldado defendiendo el país. En la cordillera del Cóndor, en las zonas de emergencia y ahora el presidente defendiendo a la nación. Y eso es lo que tengo que hacer. Entonces, yo voy a ver ese problemita ahí. Voy a ver con el Contralor cómo resolvemos estos problemas. Porque, como me decía en Tingo María, cuando a raíz de que el Guayaga se salió, iba y veía los proyectos. Había también ahí un problema. Porque el alcalde había entregado el proyecto de agua y desagüe en Tingo María. Se lo había entregado una empresa a dedo. No había hecho concurso. El ministerio le llamó la atención y le entró por una oreja y le salió por la otra. Y siguió con el proyecto. Al final la empresa cobró el adelanto y no hizo la obra. Y cuando estábamos viendo ese tema, viene una señora y me dice, compatriota, resuelve ese problema. Pero a nosotros también resólvanos el problema. Porque por ese problema nosotros seguimos sin agua y desagüe. Y tienen razón. Y ese es el problema que tenemos en la burocracia. Que los burócratas del Estado, sea del municipio, gobierno regional y gobierno central, muchas veces no toman decisiones. Tienen miedo de firmar un documento. Porque tienen miedo de irse presos. Y prefieren llamar a un abogado que les haga un informe legal. Para ampararse en el informe legal y no avanzar. Y la gente se queda sin el proyecto. Eso no es lo que yo quiero. Me dicen ambulancias, ahí lo veo, compatriota. Voy a anotarlo para su ambulancia. Pero ojo, ojo, la experiencia... No me aplaudas todavía porque te voy a contar toda la historia completa. Hemos venido dando ambulancias. ¿Y qué pasa? Reciben la ambulancia y hay que preguntarle si el alcalde tiene plata para pagar al chofer, pagar el mantenimiento y el combustible de la ambulancia. Y si no tiene plata, ¿cómo va a mantener esa ambulancia? Porque después he visto que las ambulancias la emplean como movilidad privada de alguna autoridad del municipio. O si no, en las fiestas patronales, con la ambulancia van a traer la cerveza. ¿Para eso sirve la ambulancia? Entonces, yo también siento preocupación cuando me piden. Porque siento que la gente necesita. He visto como antes a nuestros heridos, enfermos, familiares, los llevan en camiones, esas camionetas doble cabina con tolva atrás. Como si fueran ganados, como si fueran animales. Entonces, sí merecen una ambulancia. Pero hay que cuidarla. Porque si no, es lo primero que se destruye. Y dentro de seis meses, otra ambulancia también están pidiendo. Y yo les digo, no me sobra la plata. Entonces, todo eso tiene que ser con responsabilidad. Yo no he venido a caerle bien a todo el mundo. Ustedes me han dado un mandato, que es hacer bien las cosas. Y eso es lo que estoy tratando de hacer bien las cosas. Con patriotismo, con firmeza, porque soy nacionalista. Y quiero mi nación. Y es por esto que ahora me alegro de traer, poderles traer el agua y el desagüe. Seguramente mucha gente perdió la fe en el Estado porque no venía ni el presidente ni tampoco venía el agua y el desagüe. Decían, bueno, no importa que no venga el presidente, pero que venga el agua y el desagüe. Ahora viene el presidente con el agua y el desagüe. Porque así queremos trabajar con ustedes, de la mano. Con humildad. Pero con ese fervor nacionalista de resolver el problema de los de abajo. Fundamentalmente de los de abajo. Y es por esto que además cuando llegamos al gobierno, lo primero que hicimos era buscar cómo ayudamos a la gente más pobre. Y decidimos construir una política social. No solamente un programa social, sino una política social. Una política social es una política que involucra a todos los ministerios. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que los niños de 0 a 3 años, esas criaturitas, por ahí me tomaban algunas fotos, no tenían seguro médico. Seguro médico. Y cuando se enferma una criaturita, ustedes saben que le da fiebre a cada rato, hay que llevarlo al médico y eso cuesta. Ahora hemos dispuesto, todos los niños de 0 a 3 años, la primera infancia, tienen su seguro integral de salud. Están en el CIS. Eso antes no lo tenían. Ahora lo tienen y pueden ejercerlo. Por eso eso es importante. También construimos el programa Jalihuarma. La alimentación en los colegios. Para que nuestros hijos se concentren en las clases y no se queden dormidos. Para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Hoy día Jalihuarma entrega más de 3 millones de raciones diarias. También nos dimos cuenta que los jóvenes que terminan la secundaria y no tienen plata para estudiar, y sus padres no tienen plata para darles para la educación, se quedaban sin estudiar. Se iban de ambulantes a la ciudad. Se iban de mototaxistas, se iban pescando en el río por último. O se quedaban en la chacra. Hoy día tienen beca 18. Tienen beca Presidente de la República. Tienen beca Excelencia. Hoy día tenemos más de 1.500 jóvenes sanmartinenses que están estudiando. Gracias a este programa. Y para este año, Víctor, tenemos que doblarlo a 3.000. Y para esto, es el esfuerzo del gobierno municipal, regional y nacional. Además de esto, sabemos también que hay jóvenes. Hay jóvenes que no pertenecen a la pobreza y pobreza extrema. Pero que no les alcanza la plata para seguir una carrera universitaria, una carrera superior. Entonces lo que hemos hecho es, a partir de este año, vamos a activar el crédito universitario para prestarle plata a crédito blando a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades o en los tecnológicos. Para que no haya jóvenes que digan que nunca se les dio una oportunidad. Probablemente a los adultos, sí, la mayoría no tuvimos la oportunidad de estudiar. Muchos vinieron de la costa cuando hubo la época de la colonización de la selva. Nuevo Cajamarca y tantos distritos se crearon también con gente de la costa que vino acá a trabajar y muchas veces no pudo ni siquiera terminar la secundaria o no pudo hacer un estudio superior. ¿Cuánto les hubiera gustado tener una educación superior? Pero en esa época, en esa época, para el Estado, la agricultura no era importante. Y solo era importante la minería. Y por eso no se invertía en educación. Porque ¿para qué invertir en educar a un muchacho que va a trabajar en el campo? ¿Para qué invertir en educación a un muchacho que va a trabajar en la mina? ¿Para qué? Si no lo va a necesitar. Así pensaba el Estado colonial. Ese Estado que hemos heredado. Pero con este gobierno, nosotros creemos que la principal herramienta para luchar y vencer a la pobreza es la educación. Por eso le estamos metiendo más plata a educación para que más jóvenes puedan cultivarse, puedan capacitarse y puedan sacar a la familia de la pobreza. Beca 18 es un programa donde es casi 50-50. Quiere decir, 50% son muchachos, 50% son mujeres. Porque nosotros sabemos la importancia de la mujer. Juntos, que lo hemos más que duplicado, cuando recibimos juntos, solo habían 340 mil beneficiarios. Hoy día estamos en más de 800 mil beneficiarios. Y mujeres, sobre todo mujeres. Porque yo sé, nosotros sabemos, que cuando sacamos a un hombre de la pobreza, no necesariamente el hombre jala a la familia de la pobreza. A veces sale solo. Pero la mujer no, la mujer no se va sin sus hijos. La mujer jala a los hijos también de la pobreza. Por eso invertimos en las mujeres en estos programas. Y por qué no también el programa Pensión 65, que hacían nuestros adultos mayores de 65 años pobres o extremadamente pobres. Como digo, si no tenían plata, hasta su nuera los botaba de la casa. Hoy día tienen algo. Hoy día eso les da respeto. Y se merecen eso porque ya trabajaron. Y en esa época no tuvieron la oportunidad de cotizar en un sistema previsional. Hoy día le estamos dando esta Pensión 65. Y acá, y acá, es lo que ustedes merecen. Si pudiera darles más, les doy más todavía. Poco a poco vamos a seguir avanzando. Yo más bien les digo gracias a ustedes porque ustedes me han dado la oportunidad de poder trabajar. Si no hubieran votado por mí, no estaría aquí parado. Así que más bien muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. Y un fuerte abrazo de Nadine, que también les mando un fuerte abrazo. Y la próxima vez viene Nadine por aquí también a trabajar con todos ustedes. Ahora, ¿qué toca? ¿Qué toca? Ya no hay tiempo para pelearnos. Hay tiempo para unirnos. Tenemos que trabajar con Víctor, con nuestro presidente regional, con gobernador regional, con nuestra alcaldesa, con nuestro alcalde. Tenemos que trabajar juntos. Y yo les digo, por ejemplo, por ejemplo digo, nosotros tenemos gobierno central en el programa Beca 18. Yo te invito, Víctor, a que crees un programa para preparar a los jóvenes en Beca 18. De tal manera que sumemos esfuerzos y el gobierno regional con el gobierno central se complementan. Tenemos, por ejemplo, hoy día en educación, un programa de avanzar en los colegios en la recuperación de la jornada escolar. Esa jornada de 45 horas semanales. Hay colegios en San Martín que ya van a tener esa jornada escolar. Pero cuando el colegio es rural y el chico tiene que salir a las 3 de la tarde, el problema es a qué hora almuerza. O si va a regresar a la casa a almorzar y va a regresar al colegio. Entonces, allí debe entrar el gobierno regional a crear un programa más junto con los padres de familia para darles la alimentación, el refrigerio en los colegios de jornada completa a fin de que los chicos se queden en el colegio y aprovechen toda la jornada. Eso es trabajar juntos. Eso es trabajar juntos. Hemos creado, por ejemplo, otro programa que se llama Ruta Solidarias. Quedamos bicicletas en los colegios rurales para que los chicos que tienen que ir a su casa y van media hora de su casa a pie puedan ir en bicicleta. Nosotros estamos poniendo bicicletas en colegios rurales. Que también el gobierno regional ponga su cuota de bicicletas y nuestra alcaldesa provincial su cuota de bicicletas de tal manera que también bajan de peso los chicos y no se ponen gordos. Entonces, hay una forma de trabajar juntos. Podemos juntarnos en los programas. Podemos trabajar juntos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y sé también que la electrificación rural este año estamos concesionando medio millón de paneles solares para llevar electricidad a las zonas dispersas, a esas áreas donde normalmente no llega una torre y necesitamos ponerle luz. Así que, Víctor, inmediatamente ponte en contacto con Rosa María. Rosa María es nuestra ministra de Energía y Minas. para que San Martín sepa cuántos paneles le va a tocar y podamos georreferenciar dónde vamos a colocarlos. Porque yo quiero, yo quiero saber dónde está cada uno de los pobres de Perú y de San Martín. Yo no tengo una bola de cristal, pero tengo un sistema de focalización de hogares de extrema pobreza con los cuales puedo saber cómo te llamas, dónde vives si eres pobre y poder llegar a ti. Porque quiero acompañarlos. Tenemos que acompañarnos juntos a trabajar para luchar contra la pobreza. Y de por sí también señalar de que ya hemos dado la plata crono para el colegio emblemático. Ya, ya está. Entonces está ahorita en licitación, ¿no? En licitación. Va a entrar al proceso de licitación, o sea que ya está resuelto el problema y si no va bien me avisan. Lo que sí les pido a las autoridades y a todos es que podamos trabajar juntos con responsabilidad. Yo los voy a apoyar con la única camiseta con la única camiseta que tenemos aquí que es la camiseta de San Martín. Vamos a trabajar juntos dándonos la mano como compatriotas que somos a sacar adelante los proyectos que tenemos hoy día que trabajar juntos. Pero si yo no veo transparencia o no veo eficiencia y calidad también detengo la plata porque estamos cansados de la falta de gestión. Así que yo confío en sus autoridades regionales y municipales para trabajar juntos en transparencia que no haya malos usos de fondos. Nos vamos a seguir avanzando con estos proyectos de puentes. Ya me lo han mencionado ya estamos trabajando haciendo los estudios porque tampoco hay ni estudios. Ese es el otro problema que tenemos. A veces queremos nosotros una obra pero ni siquiera ni siquiera hay un perfil. A veces pedimos un puente pero ni siquiera hay un perfil del puente. ¿Y cómo podemos instalar un puente? Tenemos que hacer el perfil el expediente técnico la factibilidad y entonces soltamos la plata. Ese es un proceso que a veces no se ve porque muchas veces nos piden de todo pero necesitamos trabajar con honradez con responsabilidad. Veo que hay más letreros. Ya vi mamita ya vi tú esto vamos a ver ese tema del instituto ya hemos visto lo que están pidiendo también los escolares pero pero con responsabilidad con responsabilidad. entonces quiero saber exactamente qué cosa es lo que necesitan y trabajaremos juntos para eso porque este es un gobierno nacionalista este es un gobierno que prima los intereses nacionales que prima lo que es el interés público y que necesitamos unirnos todos para ayudar a sacar adelante a los más pobres. Con esta obra con esta obra este gobierno se queda en pose con esta obra no dejen que salga el Estado de aquí seguiremos estando aquí y vamos a seguir visitando para que las cosas vayan bien eso es nacionalismo muchas gracias Posi que viva Posi que viva San Martín que viva el nacionalismo y que viva el Perú muchas gracias